¡Suscríbete al canal! ¿Será porque te quiero? Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana Te busco en esa esquina, ¿dónde estás? Pareces tan divina, hay tanta adrenalina En mi cuerpo que no puedo respirar ¿Será porque te quiero? Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando una señal Chico tímido, solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Como cuando que que cosa acaba, que que quebra cual Gente que me ha quedado, que está cada carta una señal Y no quieres que quilombo Oh, 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 oh Callo cama, quien acaba, quien te caja, quien te cambia Quien te calma, quien te cansa, quien te guita Quien te ama, será porque te quiero, será porque te quiero Cuando salgo a la ferida, no te dejas alcanzar Y te busco no te encuentro, ¿dónde estás? Como loco estoy viviendo, eres mi sueño Despierto que me ahoga y no me deja respirar Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando una señal, chico tímido solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Me levanto a la mañana, me subo a la ventana, te busco en esa esquina ¿Dónde estás? Será porque te quiero Cuando subo a la vereda no te dejes alcanzar, te busco en lo que encuentro ¿Dónde estás? Será porque te quiero Que te cansa, 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 que te cansa Y te cansa el que te ama Oh, 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 será porque te quiero Dije, no voy a volver, no voy a sentir, no voy a pensar Y te vi, y todo cambió, no pude negarme a tu mirada Será de Dios, que no te pueda olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final Será que al fin, corazón se despertó Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Mírame así, que en ese brillo Pueda ver toda la fuerza Fé tu amor, que entre tus besos Llegues a la primavera Será de Dios, que no te pueda olvidar más Será de Dios, que sea tuya hasta el final Será de Dios, será mejor Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós No sé si pueda perdonar No sé si deba regresar Para perdonar Para perderte una vez más Será que al fin me ames, de verdad Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós Será de Dios, será mejor Ya no te alejes, no digas adiós, serás de Dios